Y de a breve, a una persona depresiva se la reconoce porque termina frustrando a todos quienes tratan de calmar su insaciable sed de amor. Confunden los depresivos, ¿eh? No es fácil convivir con ellos, conocerlos, tratarlos. Es difícil. Ellos mismos no se soportan mucho. Porque uno se confunde. Uno los ve lamentándose las cosas que van y cree que haciendo, digamos, la solución de lo que ellos plantean, sí, que me va mal, que es... Uno cree que, bueno, es la solución lógica. No, no, no. Aplicar el sentido común es una pérdida de tiempo total. Cuidado con el que vive con un depresivo. Es decir, no se ubica en que la cabeza funciona químicamente y luego uno inventa relatos que están en concordancia con ese funcionamiento orgánico de la cabeza. Las ideas dependen de la química del cerebro. No es que uno piense cosas y se pone triste. No, no, no. El cerebro segrega pensamientos, segrega estados de ánimo y luego el pensamiento segrega ideas que están en concordancia con el órgano, con el estado de funcionamiento del órgano. No es que uno tenga primero el sentimiento y después el estado de decaimiento. No, es al revés. Es al revés. El cuerpo funciona de distintas maneras. Uno no tiene todos los días iguales. Yo creo que la mayoría de los animales somos así. Y bueno, con el depresivo lo que pasa es que le funciona así. Segrega siempre pensamientos que tienen que ver con decaimiento, tristeza, desvalorización, todo ese conjunto de cosas. Si uno se pone a decir, ah, pobre persona, cómo está sufriendo. Sí, está sufriendo, pero porque está, digamos, con un estado fisiológico complicado. No se sabe bien qué es la depresión. Pero uno pierde el tiempo. Si trata, ah, bueno, lo que te falta es esto. Mirá, tomá, acá te lo traigo. Ah, muchas gracias. Los 30 segundos se siente mal de vuelta. No va por ahí. Inclusive el propio depresivo cree que lo que está pidiendo, si lo llegara a conseguir, le resolvería el problema. Lo cree de verdad, por eso es tan convincente su llanto. Pero no, no es así. El sentido común con la psicología en general no va, no anda. Y en este caso en particular tampoco. No, no, es perder el tiempo.